Bueno, pues para aquellos que no me conozcáis, pues hoy me llamo Alejandra Sánchez y formo parte del equipo IDE que trabaja en el Instituto Geográfico Nacional y bueno pues vengo, eso, durante esta hora y hoy poquito vamos a contaros un concepto, conceptos muy importantes que son necesarios conocer, pues para cumplir con la directiva, para cumplir con lo que es la implementación de los datos de acuerdo a Inspire hay que modelarlos, hay que generar modelos, no sé, a lo mejor alguno de vosotros, si tenéis conocimientos muy amplios en UML, pues a lo mejor esta clase, bueno, veremos a ver. ¿Nos ayudáis? No, sobre todo no, lo bueno, yo creo que las personas que tengan conocimientos altos, pues que les hayan surgido problemas, dudas, pues que aprovechen y nos pregunten y a ver si entre Paloma y yo, pues podemos servir por lo menos para resolver algunas cuestiones y aquellos que no tengan mucho conocimiento, pues esperemos que la clase os sirva para por lo menos ver la importancia que tiene el conocer el lenguaje de modelado a la hora de lo que es la adaptación que hay que hacer, pues los organismos públicos, pues a lo que establece la directiva y a lo que es la transformación, a lo que es la adaptación de tus datos de acuerdo a cómo tenemos que hacerlo para cumplir con el reglamento. La clase vais a ver que no es, o sea, UML lo hemos relacionado con lo que dice el reglamento, es decir, en algún momento vais a encontrar, o sea, lo que dice el reglamento y cómo es UML, pasa que en el reglamento no te dice nunca la palabra UML, pero te habla de casas abstracta, o sea, te habla de elementos, de relaciones, de obligatoriedad, funcionalidad y... Claro, igual los reglamentos no te hablan de XML, no te hablan de UML porque son documentos legales, para eso están luego los documentos técnicos que son los que realmente desarrollan eso y ya hablan de lo que son los lenguajes y por eso nos incluyen. Entonces, ¿me tengo que poner aquí? Sí. Bueno, entonces, el UML es un lenguaje de modelado, ¿vale? Para modelar datos, pero primero, así muy poquito, es interesante saber qué es eso, qué es un modelo de datos, qué es modelar datos. Pues bien, los datos los modelamos, los estructuramos de una manera para poder ser explotados a través de aplicaciones, a través de nuestros sistemas de información, es decir, los vamos a estructurar para poder eso, para poder intercambiar, para poder registrar, de tal manera que vamos a establecer como unos formatos que van a servir para estructurar esos datos de información. de tal manera que nuestros datos originales vamos a poder armonizarlos, determinado un campo de aplicación y los modelos de datos que se generan, importante, va a ser independiente de la plataforma, es decir, ya sea que nosotros tengamos en nuestra organización nuestros datos almacenados, imaginaros, en Linux, los tengamos almacenados en Windows, da igual el sistema, la plataforma con la que estemos trabajando, a la hora de modelar todo esto va a ser independiente, ¿vale? Nosotros vamos a establecer una organización de nuestra información independientemente de la plataforma. Bien, entonces, una vez que, pues eso, tenemos que modelar nuestra información, porque vamos a ver eso como el reglamento nos dice que hay que modelarla, pues el lenguaje que se utiliza para modelar esa información va a ser el lenguaje UML, ¿vale? El lenguaje de modelado unificado. ¿Qué ocurre? Este lenguaje lo que hace es, nos define unas notaciones, nos define pues cómo hay que estructurar unas, o sea, se van a llamar unas clases, unas relaciones de clases, unos atributos, unas operaciones, una serie de conceptos que a lo mejor, pues pueden parecer complicados, pero luego ya vistos, pues eso, con aplicaciones prácticas, pues dices, pues anda, no es tan complicado, uy, perdón, no es tan complicado como puede parecer. Importante, el UML es un lenguaje gráfico, ¿vale? Es un lenguaje gráfico, es decir, igual que por ejemplo, si conocéis el XML es un lenguaje de etiquetas, ¿vale? Ay, perdón, ya, hay agua. Bueno, una introducción solamente, el UML tiene muchísimos diagramas, se utiliza en muchísimos ámbitos y entonces las normas ISO e Inspire utilizan el diagrama de clases y el diagrama de objetos y el diagrama de paquetes, que son los tres que vamos a ver con el objetos, no lo vamos a ver, no. Pero es paquetes y clases, ¿por qué? Porque el diagrama de clases es algo estático, el diagrama dinámico, pues con la información geográfica, pues no se trata y las normas ISO en la familia, perdón, 19.100, que es de información geográfica, solamente se utilizan estos tres diagramas, el de clases, el de paquetes y el de objetos, lo que quiere decir que os metéis en la teoría del UML y UML es una, o sea, cuentan más diagramas, diagrama temporal, dinámico, etc. Sí, casos de uso, bueno. Entonces, el UML eso es un lenguaje que va a tener sus reglas, que hay que tener, que hay que cumplir a la hora de modelar nuestra información y es un lenguaje gráfico. Bien, ¿qué características más podemos decir así básicas para que os hagáis una idea de lo que es el UML? Pues fijaros, es un lenguaje modelado, es orientado a objetos, importante, sirve para visualizar, para comunicar, construir y para documentar nuestro sistema. En este caso, nosotros lo que vamos a llamar nuestro sistema van a ser nuestros conjuntos de datos, ¿vale? Nosotros como organismos somos responsables de generar un determinado tipo de información y ese tipo de información, agrupado, sin agrupar, va a formar nuestro sistema. Bien, en ningún momento un modelo UML nos va a decir cómo tenemos que implementarlo, cómo hay que implementar esa información. No, vamos a describirla, vamos a detallarla a través de un modelo, pero nunca vamos a, o sea, no nos va, ese modelo UML nos va a decir, pues esto al final, imaginaros, yo que sé, pues tiene que estar disponible, pues yo que sé, a lo mejor a través de una herramienta o a través de una plataforma, eso no. ¿Cómo se pasa la base de datos? Eso no. A mí te pasa en el modelo UML, un dibujo y dices, esto, en la base de datos, ¿dónde está el software que me pasa del UML a... o sea, que UML no te dice cómo hay que, o sea, cómo tiene que estar tu base de datos. Exactamente. Lo que sí, tu base de datos tiene que cumplir el modelo UML. La estructura de campo, de todo eso. Bien. Importante, si trabajáis con información geográfica, las normas ISO, las 19.100, dentro del ámbito de la información geográfica, utilizan los modelos UML y definen clases y definen relaciones, todo normalizado. Existe la norma ISO 19.103, que es la que establece el perfil de UML, pues para utilizar como básico para la información geográfica, ¿vale? Es la norma general que establece el perfil. Importante también, las especificaciones OGC, pues, existen algunas de ellas que también están basadas y utilizan desarrollos para describirse basados en modelos UML. Y lo más importante, que es la temática del taller, pues las especificaciones de datos INSPIRE utilizan, a ver, la he visto en los documentos, pues lo que es el modelado UML. Bien. Entonces, fijaros, para concluir, si tenemos que modelar información geográfica, cualquier tipo, cualquier tema, vamos a hacer genéricos, cualquier tema de información geográfica, ¿qué documentación tenemos que tener en cuenta? Por un lado, la norma ISO 19.103, el documento técnico que es el que me define el perfil para modelar cualquier tipo de información geográfica. Hay que ser conforme, fijaros, con otra norma ISO, que es la 19.109, que define las reglas que hay que seguir a la hora de generar los modelos que generemos de aplicación. Y, por último, si estamos hablando de información geográfica, que tiene, claro, información de posición, puede tener información temporal, puede tener topologías, puede tener geometría, pues para eso hay que basarnos en las normas ISO 19.107 y 19.137, que definen una el esquema y otra el núcleo del esquema para generar nuestro modelo de UML concreto para información geográfica. Y ya lo que restringe ya toda la restricción final que tenemos que tener dentro de Europa, pues son las especificaciones de Inspire, pues los modelos que se han definido para cada uno de los temas, dentro de cada uno de los anexos de la directiva. Bueno, ahora vais a ver, esto realmente es muy sencillo, no se sucede. Es mucho como digo, ¿a que sí, Paloma? Luego se va habiendo caso y luego, si habéis trabajado ya seguramente los que habéis trabajado con ellos, al principio las manos a la cabeza, pero luego van bajando las manos, pero bueno, se va analizando y se van viendo problemas y se intentan solucionar. Vamos a empezar justo con lo que es la teoría UML propia, muy básico. Como ha dicho Paloma, pues dentro del UML existen diferentes tipos de diagramas y el que se va a considerar, el que vamos a analizar aquí es el diagrama de clases, que es el que consideran las especificaciones de datos de Inspire. Una clase, pues va a estar formada por un conjunto de atributos y por operaciones. Bien, entonces, fijaros, ¿cómo podemos nosotros identificar clases, objetos? Es que realmente, si nos ponemos directamente a mirar a nuestro alrededor, por ejemplo, vemos, fijaros, aquí tenemos, en esta clase tenemos ordenadores. Cada un ordenador de esto es un objeto, tiene sus propias peculiaridades. Este ordenador tiene una pantalla, tiene un teclado, tiene una resolución, es un objeto. Pero, en general, tenemos ordenadores. Ordenadores, podríamos definirlo dentro de UML como la clase ordenadores, que va a tener, pues imaginaros, una serie de características de atributos, pues todos los ordenadores tienen pantallas, todos los ordenadores tienen teclados y luego una serie de operaciones. Pues los ordenadores van a servir para enviar, para consultar internet, van a servir para, yo qué sé, pues para manejar programas, para una serie de cosas. ¿Veis? Por un lado voy a tener los objetos, que son cada uno de los elementos individuales, las pantallas, o sea, este ordenador en conjunto, y luego voy a tener la clase ordenador genérica que agrupa a todas. Bien, entonces, aquí está puesto un ejemplo de eso para una lavadora, pues eso, la clase lavadora que tiene una serie de características que son comunes a todos, pues eso, la marca, el modelo, el número de serie, la capacidad, estos son atributos. Y luego realizo una serie de operaciones, una serie de acciones, que son lo que se llaman las operaciones. Entonces, pues sirve para eso, cargar ropa, detergente, sacar, etc. Esto es una clase en Morel UML general, pero en las normas ISO, en OGC y en INSPIRE, las operaciones nunca suelen aparecer, no aparecen. O sea, vais a ver siempre que en INSPIRE, sobre todo en la explicación de datos, habéis visto un cuadrito con dos divididos en dos, con el nombre y los atributos, y es porque las operaciones no se tratan. Pero lo que vas a ver es un ejemplo general. Bien, entonces, en los diagramas de clases, el diagrama principal es o para análisis y el diseño de nuestro sistema. Muestra, fijaros, las clases, este es un ejemplo también general, que muestra, vais a ver, que va a mostrar nuestro diagrama UML y una serie de clases, que son cajitas, que se relacionan, que vamos a ver los tipos de relaciones que hay, esas flechas que unen las clases a las relaciones, y que a su vez, eso, cada cajita va a tener, en este caso, pues no tienen operaciones, solo tienen atributos, atributos y si tuvieran operaciones estarían incluidas. En su conjunto, esto sería un diagrama de clases. Bien, entonces, la clase es la unidad básica que tiene toda la información y aquí, bueno, pues aquí se hemos puesto justo con lo que es la definición para que quede claro lo que son los atributos y lo que son las operaciones. Los atributos, pues eso, las particularidades que son propias y comunes a todos los objetos dentro de una clase. Las operaciones son actividades que se pueden realizar con el objeto o que realiza el objeto, acciones o actividades. Bien. ¿Vale, bueno? Sí. Bien. Aquí veis ejemplos de clases, pues fijaros, el nombre de la clase, el automóvil con sus atributos y con sus operaciones. Entonces, otra automóvil igual y, bueno, son diferentes atributos para diferentes clases. Claro, fijaros aquí, estas tres clases son correctas. Lo que pasa es que cada una dice una cosa diferente. Entonces, yo en mi modelo OML puedo utilizar este porque me interesa más tratar los automóviles que tienen airbag o no tienen. Y aquí, por ejemplo, no me interesa si tienen Bluetooth. Es decir, todo es correcto. De la forma en que lo trato, me interesa más información y lo trataré. O sea, no hay nada incorrecto. Pero, fijaros en las especificaciones, pues te va a decir realmente qué es lo que tú tienes que conocer obligatoriamente, qué tú tienes que conocer optativamente de cada uno de los temas y de cada una de las clases que tienen que documentar y crear tu modelo. Claro, mucho pasa de que habéis visto las especificaciones de datos, el Moreno de OML, ahí va, falta ese atributo tan importante. Bueno, pues por alguna razón no se consideró. O sea, o ha sido un error. O sea, puede ser un error, por supuesto, o no se ha considerado. Claro. Otro, fijaros, este es un ejemplo de clase, fijaros, desacado directamente de una de las especificaciones de datos Dispire. Concretamente desacado del tema de hidrografía. Entonces, fijaros qué diferencia, ya solo a simple vista, que luego veremos más en detalle. Las clases realmente, claro, no van a poder nombrarse como uno quiera, ni van a poder eso, por ejemplo, que os he puesto aquí, veis, nombre de la clase, atributo, esta manera de nombrar lo que son los atributos, las clases, los valores que pueden tomar, todo eso va a estar normalizado, va a estar arreglado. ¿Vale? No vamos a poder nosotros decir, pues yo tengo la clase, imaginaros, árbol. Pues no, hay que basarse en normas, como hemos comentado, que te dicen cómo tienen que ser esos nombres de clases, cómo tienen que ser esos valores de atributos, qué dominios pueden tener, está todo arreglado. Entonces eso, ahora iremos viendo qué pautas hay que seguir, pero dentro de cada especificación, pues te dice cómo tiene que denominarse y cómo hay que hacerlo, porque existen normas. Porque claro, imaginaros, estamos generando modelos que van a garantizar la interoperabilidad de la información. Imaginaros que, por ejemplo, en España, pues nombrásemos de una manera las clases, en Francia de otra manera, o sea, cada uno modelásemos de una manera. Pues luego, claro, para conseguir la interoperabilidad de toda esa información es imposible. Y todo está normalizado, está en la norma SISO detrás que os he comentado, que establecen cómo hay que normalizar. Bien, en cuanto, fijaros, los atributos, los valores que van a poder tener una clase, hemos dicho que tiene atributos, siempre tendrá atributos. Bueno, no siempre tiene que tener atributos. Pero en caso de tener atributos, estos pueden ser públicos, privados o protegidos. Y luego veremos cómo Inspire, estamos adelante. Fijaros aquí, ¿lo veis? ¿Veis el más? La mayoría siempre van a ser públicos. Este va a ser, el masecito, este públicos. ¿Qué quiere decir? Que esa información, o sea, ese atributo que yo tengo almacenado en mi base de datos es público. Lo puede consultar, pues va a ser posible consultar cualquier usuario. Cuando yo dé esa información a descarga o cuando yo tenga esa información para compartir, ese atributo va a estar público. Es público para el resto de las clases. O sea, para las clases. O sea, otra clase puede consultar ese atributo. Privado, pues que solo puede ser disponible, estar disponible para esa clase, no se puede compartir por ninguna. Y protegido quiere decir que ninguna clase que esté relacionada, o sea, si yo tengo un atributo protegido dentro de una clase y esa clase a su vez se relaciona con otra, pues esta otra clase no va a tener, no tiene acceso al atributo que está protegido. Desde una clase de fuera, justo. Bien, entonces, fijaros eso, el más, menos o la almohadilla. Importante, fijaros, a la hora de nombrar lo que son los atributos también hay una manera, una nomenclatura que hay que seguir. En este caso, fijaros, pues, se ha puesto aquí eso, nombre del atributo, nombre del atributo, dos puntos, el tipo de dato, igual el valor que va a tomar. Bueno, en este caso es una clase objeto que tiene un valor propio. Pero luego vamos a ver cómo esos valores son dominios cerrados y, bueno, ahora pasa. Empiezan siempre por minúscula y si está compuesto por dos palabras, tienen que demorarse y la segunda por mayúscula. Mientras que el nombre de la clase siempre es mayúscula y si hay dos palabras que se juntan, las dos en mayúscula. Ahora vamos a ver ejemplos por ahí. Fijaros, este es otro tipo de, este justo viene del reglamento, que luego, bueno, a lo mejor luego lo ven también, bueno, que luego lo veis posteriormente. Es un tipo de atributo que es el vaciable, bodiable, y que quiere decir que no tiene, bueno, explícale tu palabra mejor este, que tiene que existir. Bueno, esto es el voidable, viene así en español, voidable. El voidable, sí. El 9ml, no sé, o sea, tú te descargas de 9.103 y no lo vas a ver. Entonces, solamente dice que los atributos pueden ser opcionales o obligatorios. Por ejemplo, la marca en una lavadora. Todas las lavadoras del mundo van a tener una marca. Todas las mujeres del mundo van a tener una altura. Hay un atributo opcional que puede ser... Gafas, gafas, gafas. Gafas, ah, eso. La mujer, una mujer puede llevar gafas, sí o no. No, eso es atributo. No, gafas. ¿Quién es el que lleve o no? No, que lleve no es el que no, no, eso no. El reglamento lo tradujeron los autores de la Comisión Europea como vaciable. Antonio Rodríguez Pascual cree que es mejor... También dice que sí. ¿Omitible o omisible? Es decir, que se puede omitir, se puede omitir. Si no tienes el dato, lo puedes omitir. Bueno, ya luego lo contaré más, pero ¿lo veis? Entonces, estos campos son obligatorios y estos son voidables, pero no es opcional. Simplemente, si lo tienes, lo rellenas. Si no lo tienes, pero tampoco es una decisión de no, no quiero, no, no. Si lo tienes, lo tienes que... y si lo tienes, es porque tu organización tiene competencias para recoger ese dato. Y entonces es esto, vais a ver, voidables se pone así, que es... Además, fijaros que normal que existan, porque esto, claro, como cada país, en función de los temas, pues tiene sus propias características. Si habrá información que se registre, se almacene en un país, que en otro no se almacene, entonces tiene que dar la posibilidad de quien lo tenga que lo almacene y quien no lo tenga que no. Entonces, el atributo empieza, si dices es público, privado, restringido, empieza en geometría, dos puntos y el valor que toma. Entonces, hemos encontrado uno facilito, por ejemplo, este, lenguaje carácter string. Aquí, en teoría, pues tú puedes meter español, inglés. Hombre, lo lógico mejor hubiera sido aquí meter la... bueno, mejor sí, hacer luego referencia a que tienes que utilizar la norma ISO del pónimo. Pero esto es un carácter string. Otro, aquí, la fuente del topónimo, un carácter string. Aquí, por ejemplo, en la geometría, Gmeoyed. Gmeoyed, ¿esto dónde está? ¿Cómo hay que rellenarlo? Pues, Inspire se relaciona con las normas ISO. Y este caso es una norma ISO que te dice cómo hay que establecer la geometría de los objetos geográficos. Que pueden ser puntual, lineal, superficial o lo más general que es el Gmeoyed. Y entonces, total, que un lugar protegido se puede georreferenciar mediante un punto o una línea, una... O sea, por ejemplo, un río puede ser protegido, mediante una... O sea, todo el tipo de geometría que os podáis imaginar, pues, está aquí recogido. Entonces, te tienes que ir a esta norma y ver cómo tienes que rellenar este campo. Pero aquí no te está diciendo que metas X, Y, X, Y, no. Te tienes que meter en esta norma y ver cómo se rellena este campo. Todo lo que veáis GM o CI, guión bajo, suele hacer referencia a una norma ISO. Sí, son los paquetes de la norma ISO. Esto, por ejemplo, es una lista controlada. Te lleva a una lista controlada que hay que buscarla. Geográfica en el... Fijaros, este sí puede ser esto, o ninguno, o muchos. Mientras que si... Pero fijaros que para poder trabajar con los modelos, o sea, para poder generar un modelo, tú tienes que tener, claro, o sea, no puedes tener únicamente solo el documento de la especificación de datos. Para poder entenderlo bien, te hace falta tener o disponer o poder tener la posibilidad de tener las normas. En ese caso, por ejemplo, si es la ISO, la de 19.137, parece que es la de la información geográfica para poder saber lo que es el GMO, y así, pues, poder tener... Necesitas documentación para poder entender un poco. Porque los documentos técnicos de Inspire, las especificaciones te remiten a las normativas. Bien. Ah, bueno, esto lo que hemos visto... ¿Te lo paso? Sí. Sí, 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 sí. No, eso también, porque luego la vamos a contar mejor. Vale, a escutar, vale. Bien. Entonces, esos son los que hemos visto justo los atributos. Las operaciones, muy poquito, porque realmente en Inspire operaciones como tal no se utilizan. Pero bueno, eso que son funciones o transformaciones que se aplican sobre las clases y que en caso de existir, pues, tienen que estar reflejados en nuestro modelo UML en la clase correspondiente. Veis aquí en persona, pues, trabajar, bueno, votar, universidad, enseñar, graduar, y rectángulo, dibujar y borrar. Esto es igual como se hace la nomenclatura, igual que puede ser público, privado o protegido, igual que se escriben con minúsculas y cuando son dos palabras la segunda tiene con mayúsculas y que tiene un valor que según como sea la operación. Bien. Entonces, las notaciones, esto es importante. ¿Cómo hay que poner claro? Estamos diciendo que a la hora de generar un modelo UML, a la hora de modelar, nosotros no nos tenemos que inventar los nombres de las clases, no nos tenemos que inventar nada, ni los nombres de los atributos, nada. Está todo reglado, está todo documentado y de acuerdo a normativas. Pues bien, todo eso que está documentado, está documentado de acuerdo a unos determinados criterios. Es decir, una clase no puede llamarse con una palabra que tenga acentos. No podemos poner, no se puede utilizar la ñ. Claro, fijaros, porque luego todo esto informáticamente, pues a la hora de luego adaptar y transformar a una base de datos, pues puede dar problema. No utilizar la barra seguida, ni la barra baja. Deben ser nombres cortos. Si contiene, importante, deben empezar eso, si tienen dos palabras, la segunda palabra debe ser en mayúsculas. Es decir, existen unas reglas para UML para modelar en general. ¿Pero si no se pone la ñ y que se pone N? N. ¿La N, claro? Sí, la N, claro. Son reglas genéricas para cualquier tipo de modelado UML. Que hay que conocer. Y es justo, fijaros, lo que os he dicho antes, esta es la norma principal que establece toda la base de generar modelos UML, la que establece esta norma. Y que las ha cumplido, pues toda la norma se hizo y se cumple en SPI. Bien. En los modelos UML también, esto es interesante, lo que son la generación de las notas y las restricciones, que son aclaraciones que incluye mi modelo, pues para decir, pues esta clase, pues eso va a tener limitaciones de tal tipo, o existen tal restricciones, todo esto son cajitas que se ponen aquí, veis, que se incluyen en los modelos UML, y que si tenéis que trabajar, pues veáis que son notas. Bien. Las relaciones, ¿cómo se van a relacionar las clases en los modelos UML? Pues fijaros, esta caja que define, pues eso, que agrupa un conjunto de objetos, se va a relacionar con otra cajita que agrupa otro conjunto de objetos. Pues estas relaciones van a poder ser de uno a uno, una clase con una clase, de uno a muchos, o de muchos a muchos. O de muchos a uno, bueno, esta no la he puesto, pero es igual, de muchos a unos. ¿Vale? Todo esto se llama la cardinalidad. ¿Vale? En UML la cardinalidad, que es cómo se relacionan entre sí las clases. Fijaros, estos son ejemplos de, pues eso, marido, está casado con una mujer, bueno, el IGN tiene una secretaría general, tiene tres subdirecciones generales. Bueno, son relaciones, veis, de una clase con otra clase. En este caso, fijaros, un profesor enseña a muchos alumnos. En la cardinalidad, ¿cómo se expresan muchos? Con un asterisco. ¿Veis? Hay que, bueno, un cajero es atendido, puede ir, un cajero puede ir muchos clientes, de uno a muchos clientes, de uno a muchos clientes. Esto lo veréis en todos los modelos, veréis las cajas y veréis, en caso de que haya que indicarlo, la cardinalidad numérica acompañando. Claro, nosotros os hemos puesto esa frase, que a veces también lo que es la relación tiene un nombre y tiene a veces un sentido, pero en Inspire no. En Inspire vais a encontrar esto. Entonces, una huevera tiene de 11 a 24 huevos, entonces, luego, la relación al revés, o sea, a mí mejor no me cuesta a veces. Esto es así, ¿cómo se lee luego al revés? Es decir, que el sentido no te lo suele indicar muchas veces. Vale. Pero que es importante incluirlo, porque no es lo mismo dejar, si tenemos dos clases, si la relación no, porque si no pones nada, es relación uno a uno. Pero si hay una relación de uno a muchos, o de uno o de dos a muchos, o lo que sea, eso hay que ponerlo, porque si no, no estamos diciendo lo mismo en el modelo. Bien. Las relaciones. ¿Cómo se van a relacionar las clases? O sea, esto sí que entenderlo para el modelo. Existe la asociación, la agregación, que es un rombito blanco, bueno, transparente, la composición, con el rombito en negro, la herencia, que es un triángulo, y tenemos también las dependencias. Vale, que va a ser un tipo de herencia, pero es la dependencia. Bien. Entonces, ¿una asociación qué es? Pues una asociación es una relación que existe entre una clase con otra, y entre esa clase con esa misma relación bidireccional. Bien. Entonces, fijaros, una universidad, por ejemplo, con un estudiante. Pues en una universidad, es una relación, pues eso, en una universidad hay estudiantes, y unos estudiantes hay en una universidad. No hay una relación de dependencia ni nada, es una relación, pues, una relación bidireccional que existe entre objetos. Pero ninguno depende de otro, ni forma parte de él, ni nada, sino que es una relación bidireccional. En una asociación importante tiene dos roles. Hay que definir el papel que asume una clase con respecto a la otra. Es decir, en las asociaciones hay que indicar, en caso de que no sea uno a uno, lo que hemos visto en la cardinalidad. ¿Vale? En una empresa, fijaros, en una empresa trabajan de uno a muchos trabajadores, y un trabajador puede formar parte de muchas empresas. O de varias empresas, en este caso. Bueno. Bien. La asociación, eso. La multiplicidad, lo que hemos visto, indica la relación que existe entre las clases. El uno es uno, el asterisco muchos, y puede ser eso de cero a uno, de uno a muchos, o de lo que sea. Bien. Ese es un ejemplo. Estos son ejemplos para que tengáis de implementación de asociaciones. Bien. Dentro de las asociaciones, que puede existir la relación entre una clase con otra, tenemos la clase asociación. ¿Vale? Que ese es un tipo particular de lo que es una asociación. Esto, fijaros, esta clase tiene sus propios atributos. ¿Vale? Es decir, una empresa tiene empleados. ¿Vale? Pero los empleados, a su vez, tienen un cargo. Cada uno tiene su... Cada uno tiene, pues, el cargo que le corresponda. Y el... O sea, tiene un cargo. Y ese cargo tiene asociado, pues, a un nombre de una persona y tiene asociado un sueldo, o lo que sea. En este caso, pues, un sueldo. Es decir, tiene unas particularidades. Entonces, la relación que existe entre empresa y empleado queda plantada a través de una clase, que es la clase cargo. Que tiene sus propios atributos. ¿Vale? Es decir, ¿cuándo se genera esto? En Inspire lo vais a ver, pues, eso lo contemos. Es decir, esta asociación tiene atributos. Es importante. Esta asociación. Es decir, si no lo pusiéramos, diríamos... Es una clase, ¿eh? Sí. Lo convertimos en una clase. Sí, sí. Entonces... Sí, es una clase. Bueno, yo tampoco lo sabía yo, tampoco. Es una clase. Lo que quiero decirte es que si lo quitamos es una empresa, se relaciona... Una empresa tiene de uno a muchos empleados y un empleado... Puede trabajar. En este caso, en la relación, puede trabajar en varias empresas. Sobre. Pero si... Ahora lo pongo a la fuerza, tiene que tener una relación de nombre y sueldo. O sea, esto tiene que estar así. Es un condicionante. Es que no es un atributo de la asociación. Las relaciones no pueden tener atributos. Sí, sí. Es una... Sí. Esta asociación... Bueno, es una clase. No es un atributo de la asociación. Es una clase de la asociación. Es una clase de asociación. Es una clase. Para los atributos de las asociaciones, porque el modelo no lo contempla, me invento una clase que es subsidiaria de la relación. Claro, es que atributos sueltos tú nunca puedes poner. Siempre tienen que estar contenidos en una clase. O sea, atributos solo no existen. Entonces, lo tenemos que es una universidad de alumnos. Todos los alumnos que están en la universidad, por ejemplo, pongo la condición de que tienen que pasar la selectividad. Entonces, aquí tengo que poner nota de la selectividad. Y tiene que ser mayor siempre de 5. Entonces, los alumnos que están en la universidad tienen que tener como máximo una nota de máximo 5 en selectividad. Pero no lo pones el atributo en el empleado porque podría estar en varios... Porque en este caso, el empleado podría estar en varias empresas porque es una necesidad de tener una casa más. Porque si no, podrías poner el atributo en el empleado, ¿no? Claro, claro, porque tiene que poner el comparte. Claro, ¿quién lo comparte? Claro. De la empresa, de la relación de... Claro. O sea, si pongo aquí sueldo, a la puerta, el sueldo es el mismo en todas las empresas. Eso, eso, eso. Claro, porque esto es diferente. Eso, eso. Por la relación. Exactamente, es la relación la que vincula. Pero es importante porque en Inspire aparece, ¿eh? Es importante que lo sepáis que esos casos que en algunos aparecen. Bien. Y la asociación reflexiva. ¿Vale? Tenemos la clase asociación, la clase asociación, la asociación reflexiva. O sea, pues esto es cuando una clase, fijaros, se relaciona con... Perdóname, en la sesión anterior, una cosa que me voy a preguntar. Si yo me estoy definiendo clases y las clases siempre se relacionan entre una y otra, aquí no estoy relacionando cargo con empleado y con empresa. No. Me voy a la relación. Claro, no, tú estás relacionando empresa con empleado. Pero el empleado se relaciona con la empresa también a través... O sea, existe... O sea, estas son las dos clases que se relacionan. Pero esta relación, a su vez, tiene que dejarte definir lo que son el nombre y el sueldo de cada uno de los cargos. Sí, quiere decir que a la hora de representarlo gráficamente... Ah, vale, vale, vale. ...que yo podía... Sería correcto en UMI que yo representara gráficamente, en vez de la línea de arriba, una línea que fuese de empleado o cargo y una línea de cargo de empresa. ¿Eso sería correcto? Ah. O estaría mal hecho. Claro, es que entonces... No, 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 no es correcto, pero lo único que no lo hago es lo que es. No, pero tú estás relacionando, es que entonces no... O sea, tú pones una línea aquí y ahí. Estás poniendo que... No, pero es que el cargo, o sea, el cargo existe porque existe esta vinculación. Y tú se lo pones de esa manera, el cargo no existe por la vinculación que existe entre el empleado y la empresa. Tú estás vinculando el empleado con el cargo o el cargo con la empresa. O sea, que es una clase que no es independiente. No. Es una clase dependiente. Dependiente de la asociación. Si no existiese... Pero en realidad no es una clase normal, es una clase especial. Claro, es especial, es especial. Es particular. Vale. Fijaros, también esta es especial, igual que la otra clase particular, que es la reflexiva. Cuando una clase se relaciona consigo mismo. Esta que es, claro, una persona, imaginaros, en una empresa o en un sitio puede ser... Tener subordinados o ser el superior. O sea, al revés. Esa persona tendrá... Será el superior de un conjunto de personas y a su vez habrá personas que están por debajo de él que son sus subordinados. ¿Vale? No sé si me lo explico bien. El mismo... Ese mismo rol. Pues esa misma clase, digamos, jugados papeles. Entonces, por un lado veis, esta persona es superior, tiene un conjunto de personas por encima y a su vez esta persona... Es subordinada... No, lo he explicado mal. Esta persona tiene un conjunto de personas, pero a su vez esta persona pues tiene otras personas por arriba. Y es subordinado de otras personas. ¿Vale? Tiene dos roles. Entonces... Que aquí el subordinado puede tener ningún jefe. ¿De cero o ninguno? Sí. Puede ser. No, dice... Un subordinado puede tener cero o ninguno. Y un superior a las fuerzas por lo menos tiene que tener uno. Uno. Claro, el superior tiene de uno a infinito. Lo hemos puesto mal, que tendría que ser un subordinado superior, puede no tener... Y queda la puerta. Bueno, ¿paso sin...? Sí. Bien, las agregaciones, fijaros. Para entender cómo se relaciona una clase cuando es una agregación de otra. Pues existe eso, la relación de que una clase va a ser parte de la otra, va a formar parte de la otra. ¿Vale? Cuando nosotros podamos utilizar esa estructura, cuando estemos relacionando dos clases y queramos ver si realmente puede ser una agregación o no, intentemos eso. Es decir, ¿es parte esta clase de la otra? Si vemos que sí, entonces... Bueno, ya veremos cómo está la vinculada. Puede ser una agregación, ya tiene posibilidades. Se representa la relación es parte de... O sea, un objeto es parte del otro. Se representa con un rombo hueco. Fijaros, en este caso veis, pues, el altavoz, la CPU, bueno, son diferentes partes, forman parte de lo que es un ordenador. ¿Vale? Esto es una agregación. Bien. Aquí tenéis otro ejemplo de agregación, en este caso de una habitación y de las paredes. Una habitación, pues, tiene paredes. ¿Vale? Las paredes forman parte de lo que es la habitación. Si desaparece la habitación, si quitamos la habitación, las paredes siguen teniendo sentido. Claro, porque las paredes existen, siempre van a existir paredes. Hay una habitación, paredes existen. Bien, y ahora, ¿qué ocurre? Cuando una agregación pasa a tener una dependencia fuerte, es decir, que si desaparece lo que está, digamos, formando al conjunto, deja de existir lo de arriba, entonces es una composición. ¿Vale? O sea, cuando existe una relación fuerte de dependencia entre un objeto y el otro, o lo que forma parte. ¿No es necesario un componente para resistencia del todo? Del todo, exactamente. Es una composición. Bien. ¿Veis? Solo tiene sentido como parte del compuesto. Solo puede pertenecer a un todo. La multiplicidad del componente es uno. Bueno, se indica con un rombo negro, y veis, pues, una mesa de café está formada por superficie de la mesa y pata. Si desaparece una de las partes, ya no tenemos mesa de café. En cambio, en el otro caso, fijaros, cuando el ordenador, lo que hemos visto, esto del ordenador, es... O el altavoz, el altavoz no hace falta. Los modelos UML son correctos. Yo aquí, por ejemplo, si quito la CPU, en el modelo UML digo que sigue existiendo el ordenador reconocible. O sea, yo veo esto, a lo mejor no tiene CPU, pero lo llamamos ordenador. Y si le quitamos el teclado, lo seguimos llamando ordenador, el monitor. Pero si ahora tú tuviera un rombo negro, estoy diciendo en el modelo UML que si falta alguno de estos componentes, ya el ordenador no existe. No lo puedo vender. Entonces, yo si puedo ser un vendedor, pues, esto de la puerta tiene que ser negro. Fíjate, eso es importante cuando modeléis, cuando hay que hacer un modelado, pues, que voy a definir. O sea, que la relación de dependencia, de necesidad, si tiene que ser una agregación, una composición. En función de que ponga una cosa u otra, el sentido cambia. De las clases que están relacionadas, totalmente. Vale. Así es igual, eso es un ejemplo con la casa y la habitación. Pues, si desaparecen las habitaciones, o sea, la casa existe porque es un conjunto de habitaciones. Si no hay habitaciones, no hay casa. Vale. La herencia. Fijaros, esto es, pues, otro tipo de relación. Dice, la herencia es una clase, pues, que hereda las características y las funcionalidades de la clase, pues, de la que está por encima. La agregación se indica, la generalización, perdón, se indica con un rombo. Por ejemplo, pues, un vehículo. ¿Qué tipos hay? Pues, vehículo terrestre, aéreo, podemos ser puesto marítimo. Son todo tipos de una clase superior. ¿Vale? Y entonces, pues, este es un tipo de generalización o herencia. Los atributos de vehículo, lo era más importante a repetir, los atributos de vehículo, en el coche, en el camión, en el avión. Pero el coche puede tener un atributo específico que no tiene por qué tener avión. Entonces, ese atributo sería dentro del coche. Ahora vamos a ver más ejemplo. Cuando hacemos eso, es porque hay clases y subclases. Sí. Cuando hay un par de hijos. Sí, clases y subclases. Sí, clases y subclases. Superclases y subclases. Superclases y subclases. Sí. Y las clases. Ah, vale. Y las clases, otro tipo de clases, fijaros, que a lo mejor lo teníamos que haber visto antes de lo que son las relaciones. Las clases abstractas, pues, son aquellas que no se pueden instanciar, las que no tienen objetos. Fijaros, antes os he dicho, el ordenador jerédico sí que tiene objetos, porque existe un ordenador particular, que sería cada una de nuestras clases. Pero fijaros, por ejemplo, aquí he puesto, por ejemplo, el clases, delantero, ¿esto está aquí? Bueno, es que esta clase es más, no, bueno, sería una clase abstracta. Por ejemplo, es que pensemos, automóvil. Si yo voy a instanciar, más instancia un coche, la moto, el camión, o sea, el coche tal, mi moto, mi camión. Bueno, pero el automóvil, el automóvil es como un poquito más genérico, entonces, a lo mejor, eso sería una clase que yo digo, mi modelo ML, clases abstracta, no existe el objeto. Pero sí existe el objeto de coche, de moto y de camión. ¿Vale? Yo hago otro ejemplo. Sí, sí. Persona, la persona puede ser hombre o mujer. Entonces, instancia, es decir, en realidad somos nosotros objetos como personas, pero imaginemos, si mi modelo ML digo que la persona es una clases abstracta, nunca va a tener objetos, nunca se puede instanciar. Eso, inspírense muchísimo, las clases abstractas, es decir, no son objetos tangibles. Sí, tangibles. ¿Dice? Sí, sí. Y mira, por ejemplo, un ejemplo, ¿lo veis? Esto viene del reglamento, tipo abstracto, ya lo define. Es lo que os contábamos, que en el reglamento se está dando el modelo ML, y dice, un tipo que no se puede instanciar, pero que puede tener atributos y roles de asociación. Pero que cuando diga, inspire, que esto es, de asociación, en teoría, no lo puede señalar tú luego como con el dedito, en la naturaleza. Bien, luego dentro, fijaros, dentro del UML tenemos una denominación, unos objetos que se llaman estereotipos, ¿vale? Estereotipos. Los estereotipos son, digamos, como elementos que tienen sus propias características, ¿vale? Entonces, por un lado, ¿cuáles son los que más se utilizan en UML? Pues los data type, los tipos de datos, ¿vale? Esto, fijaros, cuando, a ver cómo es, dale para atrás, pon una clase para enseñarles una cosa. Para atrás, para atrás, sí. Aquí, fijaros, aquí, cuando estamos hablando de estereotipos, estamos diciendo que es un tipo de clase, ¿vale? Aquí, en este caso, jugador, no hemos dicho qué es, pero podemos decir, imaginaos, que jugador va a ser eso, un tipo de edad, va a ser, por ejemplo, una numeración, que es un tipo de estereotipo, y entonces jugador podrá ser, imaginemos, delantero, portero, pues los diferentes puestos que puede tener un jugador de fútbol, imaginemos. ¿Vale? Ese es un tipo de estereotipo, que va a ser enumeración, y que se va a llamar jugador, ¿vale? Entonces, para que veáis, para entenderlo, son como clases particulares que tienen unas características, unas restricciones. Entonces, tenemos las numeraciones, pues es un listado. Los codeliz, es un listado también de valores que va a tener esa clase, pero que se puede extender, ¿vale? En cambio, una numeración no va a poder extenderse. Pues los tipos de datos, pues igual son, vamos a ver justo ejemplo tipos de datos que están asociados con clases que tienen unas propias características. Los tipos de fenómenos, que son los clases espaciales, los voidables, que os ha comentado antes Paloma, son todos tipos de manera de denominar una clase. Aquí viene justo eso como viene en el reglamento, lo que es una numeración. Es una lista de valores, que los atributos de un tipo enumerado solo pueden tomar valores de esta lista. O sea, lo que queremos decir es que en las clases de estos muebles vais a ver algo aquí, como entre comillas, y vais a ver a veces algo. Pues aquí, esto es lo único que te está diciendo enumeración, que es un tipo de dato de lista cerrada, que no se puede ampliar, y que, por ejemplo, el origen de un río solamente puede ser o artificial o natural. O sea, ya está. Y fijaros, al ser un estereotipo, ¿veis? Esto no son atributos, aquí no tenéis un más, un menos, nada. Estos son valores, son valores que toman nuestra enumeración, que no lo confundáis con una clase, son estereotipos, no son clases. Y los estereotipos no se relacionan, o sea, enumeraciones, son valores que toman otros valores. El codeliz, igual, es un listado, fijaros, pero este listado lo que pasa es que se puede ampliar, ¿vale? En este caso te está diciendo que un nombre geográfico, ¿cuál es el tipo? Y te dice, el tipo puede ser o unidad administrativa o hidrografía, es decir, por ejemplo, París. Pues el topónimo París sería Amnistad y Unic. Si es muy difícil clasificarlo, pues nos han dejado, les pide la palabra a otros. Sí, esto ya fijaros. Las clases, claro, vemos que las clases, o sea, nuestra realidad la vamos a modelar, nuestra capa de información, vamos a definir unas clases, vamos a definir relaciones entre ellas, vamos a definir, pues es una cardinalidad de una a mucho, de mucho, vamos a definir si es una asociación, si es una jerarquía, si es una herencia, pues todo ese que nos va a quedar nuestro modelado, hay una, podríamos decir, algo conjunto superior que se llaman paquetes, ¿vale? Los paquetes en UML, pues son como cajas, podríamos decir, como contenedores, que van a contener todas las clases de una determinada, pues, característica, de una determinada, pues, eso, temática. Entonces, por ejemplo, fijaros, cuando se habla, os voy a contar, por ejemplo, eso, pues, en información geográfica, por ejemplo, la norma ISO, la genérica, la que establece, como tienen que llamarse las clases dentro de información geográfica, pues establece paquetes, por ejemplo, para, ¿cómo tengo que designar todas las clases para definir la topología? O sea, ¿cómo hay que, la clase, las relaciones, todo eso? Pues eso está dentro de un paquete genérico que te dice las clases que hay que utilizar y sus características. ¿Cómo que tiene que, tengo que hablar cuando trato, pues, eso, la geometría? Pues hay paquetes igual, contienen clases que me dicen las características. Bien, entonces, eso, agrupa elementos dentro de un sistema particular. De la misma clase. Un ejemplo muy simple es, imaginaos, es el transporte, la red de transporte. Entonces, inspire, distingue, la red de transporte por navegación, por ferrocarril, aéreo, carretera, y el otro por carretera. Vale, que tenemos cinco clases, o sea, cinco paquetes. Cinco paquetes, imaginaos, transporte aéreo, transporte marítimo, y luego, inspire, ha hecho otro que es, elementos comunes que van a utilizar todos estos elementos. Por ejemplo, el nodo. Un nodo es el cruce, me voy a inventar porque hay otra, entre dos aerocarriles. Un nodo es entre dos carreteras, entre dos vías marítimas. Bueno, pues, ese nodo tiene unos atributos. Entonces, en vez de definirlo en cada paquete, lo sacan y lo ponen en otro paquete de elementos comunes para el transporte. Y luego, lo que hace es relacionar. Entonces, dice, pues, el transporte aéreo se relaciona con los elementos comunes, con el paquete que contiene las clases. Y es eso. Simplemente, el paquete es agrucinar clases que luego se van a relacionar entre ellas. Es un poco una simplificación. Pero muy utilizado. En UML, muy utilizado. O sea, los paquetes importantes son muy utilizados. Mira, justo. Mira, esto va a ser un otro robo yo. Lo veis, mira. Transporte Network define los elementos, mira aquí, tiene elementos comunes. Y aquí estarían todas las clases, el enlace, el nodo, la línea. Y luego dice, el transporte aéreo se relaciona con este, y bueno, y aquí hay otro más genérico. Pero fijaros, el transporte aéreo no se relaciona ni con el transporte por agua, ni perrocarril, ni nada. Solamente con el elemento común que ha definido el transporte y con esto que luego, bueno, si tenéis, os lo comento un poco. Que serán pocos elementos comunes. O sea, aquí viene el identificador y otra cosa. Pero esto es un paquete. Un paquete. Que contiene a suerte. Las clases, las relaciones, todo eso que estamos viendo está ya dentro de esos contenedores grandes. Todo dentro. El contenido que van a tener nuestros atributos van a ser tipos de datos. Los tipos de datos van a tener sus propias características. Pueden ser eso, cadenas de textos, pueden ser números enteros, puede ser pues lo que establezcan las normas. El usuario, por ejemplo, en caso de modelar propiamente nuestras instituciones, si hay que definir un tipo de datos, pues se puede definir también. Son datos de usuario. Aquí, fijaros, por ejemplo, este es un ejemplo aquí. El código de provincia, pues se define que se va a almacenar con enteros. Va a ser un número que va a ser un entero. El código de municipio va a ser un entero. Para almacenar la provincia. Pues la provincia la vamos a almacenar con un tipo de dato que hemos creado que se llama código de provincia. Y este código de provincia, ¿qué valores va a tener? Pues va a tener códigos que van a ser enteros. O sea, definimos. A la hora de establecer los valores que pueden tener atributos, pues elementos que van a tener sus propias características. Y todo esto está, en Inspire está todo esto regulado. No te vas a inventar el nombre de un tipo de dato. ¿Y por qué pensáis que a lo mejor aquí no se pone entero? Porque esto seguramente, bueno, imaginaros, el código de provincia va a ser utilizado muchísimas veces. Muchísimas. Entonces yo ya defino independientemente el código de provincia. Que luego va a ser utilizado por muchísimas clases. Entonces esto ya está definido. No está definido para esto. Esto está definido para muchas clases que se va a utilizar el código de provincia. Esto, fijaros, son tipos de datos que aparecen justo en Inspire. Eso que son los que se utilizan en las clases. Entonces, pues lo que hemos visto, los booleanos, la cadena de caracteres, los numéricos, vienen de la norma ISO de la 19.103. Esto es lo coligoine. Es un ejemplo que lo llama, en vez de coligoine, son los casos concretos. De tipo de objetos. Para la geometría. Todo como se llama. Fijaros, cuando estemos enumerando eso, pues imaginaos, yo que sé, un borde de un cruce, por ejemplo, de una carretera. Y esa carretera, ese cruce, tendrá unas coordenadas. Pues el tipo de dato que tendré que poner, seguramente, será un gemepoint. ¿Vale? Y este gemepoint, ¿dónde viene detallado? En ISO 19.107. Vale, entonces, en la depositiva que hemos visto atrás. Mira, para atrás. Perdona. Aquí, pondríamos, imaginaros, que esto es un nudo. Y aquí tendríamos el cruce. Y aquí pondríamos gemepoint. Que es el punto, porque son las coordenadas. Esto que os parece, mira, con las especificaciones de datos, algunos impuestos en el trabajo están pensando en ampliar el model UML internamente porque les viene bien. Es decir, está bien la especificación de datos, pero es muy genérica y a mí me apetece ampliarla. Entonces, al ampliarlo, te tienes que conocer muy bien las normas ISO. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que dices, ay, no han definido aquí la geometría. Y yo pongo, clase, no, artibuto, geometría. Y la geometría se va a hacer no sé qué. No. Ya hay una norma ISO que te dice cómo definir la geometría. Pues vete a esa norma y utilízalo. Es decir, las normas ISO aportan muchísimos tipos de objetos ya definidos. Eso de reinventar la rueda, o sea, cuando penséis, ya está inventado. Ya está inventado. Y en alguna norma ISO, porque, entonces, por ejemplo, yo quiero nombrar el autor de algo. Voy a poner autor, dos puntos, no, string. No. Ya hay una norma que define cómo nombrar la fuente de todo. Ejercicio. Sigue. Ese es un ejemplo, fijaros, de la 19.107. Pues eso, cómo define las clases y cómo las tiene tipilijadas, o sea, con su propio nombre. Pasa, Paloma, Paloma. Vale, esto, lo pasamos. Sí, son normas, sí. Ah, vale. Esto os lo voy a contar luego, ¿vale? Vamos a pasar. Bueno, este es el ejemplo. No, pero luego está un ejercicio. Pásalo, Paloma, porque si no hacemos ejercicio de UML. No, pero vamos a hacer este, ¿no? Ah, vale. Un ejemplo muy simple. Venga, vale. Mirad, venga. Vamos a poner un momentito. Los tipos de objetos espaciales. Esto es, en Memphis, es lugar nombrado, lugar reconocido en la superficie de la Tierra. Pensad en el Teire, en la ciudad de París, en el río Ebro. En Madrid, aquí en el botánico. En esto, en este edificio, es un lugar nombrado. Entonces, un lugar, un objeto geográfico va a tener un identificador de Ispae, un nombre, un nombre que, fijaos, el nombre puede tener unos muchos. Es decir, Sevilla, se llama Sevilla. O Cádiz, la tacita de plata. New York, Nueva York, pues tiene muchos nombres. Y la geometría. Y luego va a tener un tipo, por ejemplo, ese tipo montaña. Total, que tiene, ¿qué pensáis? ¿Qué tipos, o sea, qué valores toman los atributos? Por ejemplo, el A, ¿qué puede ser? Hay que completar el valor del dominio que tendría ese elemento. Vale, pues justamente el A, Identify, que no hay que rellenarlo. Geometry, ¿cuál es? La geometría. G, me oye. ¿El type? El type, el tipo. ¿Tipo de dato? ¿Tipo de dato es el? Justo que viene ahí. Y este, la escala. La escala, el entero, ¿no? Un esquelo, un entero. Y ya, finalmente, la versión de... La fecha, pues un tipo de dato que hay. Vale, esto es la versión. Lo ves, aquí está la solución. Pero ya está. Bueno, esto lo vemos también después. Venga, ejercicios. Vamos a pasar. Esto, solo unas pautas, fijales. Para modelar, hemos traído tres ejercicios muy sencillitos. Pero bueno, es lo que da tiempo. Pero mirad, fijaros, para modelar, primero, siempre que hay que modelar... O sea, cuando tengamos que generar un modelo EUML, habréis oído hablar, o si no, oís lo de definir el universo del discurso. No sé si habéis oído hablar eso, definir el universo del discurso. Bueno, quiere decir que cuando modelemos, nosotros tenemos que hacer eso, una abstracción de realmente qué es lo que nosotros queremos modelar. Porque cada uno de nosotros, a no ser que esté pautado bien, imaginaros, tengo que generar un modelo, yo que sé, pues de una capa de información, no sé, un tema, pues no sé, por ejemplo, de, no sé, parcelas catastrales, ¿vale? Imaginaros que yo trabajo, tengo información de parcelas catastrales de una determinada comunidad autónoma. Tengo esa información y tengo que generar su modelo EUML. Entonces, tengo que, primero, a la hora de modelar, centrarme en eso, qué es realmente la información que tiene, qué características tiene para modelar de acuerdo a los requisitos que yo tengo de partida. O sea, definir mi universo del discurso. Hay que fijar eso, cuál es el límite del modelo. O sea, si yo voy a modelar una capa de parcelas catastrales de una comunidad autónoma, pues intentar centrarme en eso, que los atributos, toda la información va a estar ceñida a ese ámbito y a esa información, no intentar generalizar para que valga para todo. Entonces, pasa palma. Los pasos que hay que dar. Primero, definir eso, el contexto. Centrarnos en qué es lo que tenemos que, pues eso, cuál es nuestra información. Resumirlo, ¿vale? Centrarnos, quedarnos con lo más importante. Definir cuáles son las necesidades del usuario. En este caso, por ejemplo, fijaros, con Inspire, ¿cuáles son las necesidades del usuario? Pues cumplir. Cumplir lo que nos dice la directiva porque tenemos una directiva detrás que nos obliga. O sea, que nuestro usuario es un usuario legal. Por lo menos cumplir lo mínimo que nos dice la directiva. Buscar, fijaros, en lo que yo voy a modelar, eso va a estar descrito de una manera y entonces me van a servir los sustantivos que tenga para definir lo que son objetos, bueno, lo que son las clases. Los verbos van a ser las relaciones, ahora vamos a ver un texto. Los adjetivos, los atributos. Simplificar, y muy importante, la semántica es importante. Entonces, póngalo. Fijaros, yo tengo que modelar este, digamos, este universo, este fragmento, digamos, de la realidad, ¿vale? Que es un jardín. Y entonces nos dicen, nos tenemos que ubicar, pues tengo que generar un modelo porque necesito implementar en mi sistema informático esto que me están demandando. Y me dicen, pues eso, que hay un jardinero que tiene un jardín con un invernadero, que tiene cuarto parterres exteriores, que cultivan plantas, que tienen flores, que mantienen la temperatura del invernadero, que, bueno, lo podéis leer, para que las plantas del interior que cultiva sobrevivan y que mantienen una acidez diferente. ¿Veis? Estamos modelando lo que es una realidad. Entonces... No necesito ejercicio, leerlo, porque aquí vamos a sacar un modelo WML. Pues estamos planteando que hagáis un modelo WML para esta realidad. Bueno, ¿queréis que lo lo veamos? Venga, vamos a verlo. Estas las tenéis que haber sacado, que muy facilito, el jardín, que tiene parterres y que tiene invernaderos. Y que tienen a su vez plantas exteriores, hay plantas interiores y hay lo que son las plantas. Vale, porque vamos a ver luego los atributos. Es que ya veis por qué está esto puesto así. Venga, vamos. Vamos, porque si tienen que ir, vamos. Venga, pero... Uy, ¿es ese ejercicio? ¿No has puesto a la de...? Sí, la solución es que es esta ahí, directa ya. ¿Ahí está directamente? Sí, sí, ya está. Pero las relaciones ya han quedado las acabas. Ya, bueno, no pasa nada. En el otro gráfico la planta estaba aquí abajo, pero fijaros. El jardín, vamos a ver. Bien, ¿qué hemos visto antes? La composición. ¿Por qué? Porque el jardín existe, o sea, existe porque existe el invernadero y parterres. Si no tenemos nuestro invernadero y parterres, no tenemos jardín. Tiene que haber una composición, una relación fuerte. El invernadero tenía, hemos dicho, la temperatura y... Bueno, y es que decíamos recontrolar la temperatura. Y el parterre tenía un pH y luego tenemos para controlar la acidez. Bien, las plantas tenían una temperatura mínima y una temperatura máxima. Y las plantas de exterior un pH mínimo y un pH máximo. Pero fijaros, lo que hemos visto antes, el tipo de clase-asociación. Las plantas de invernadero, tanto las plantas de invernadero como las plantas de interior, comparten un color, un nombre común y un nombre latín. Bueno, un nombre latín, un nombre color y un nombre común. Una serie de atributos. Entonces, como estos atributos van a existir tanto aquí como aquí, en lugar de ponerlos aquí, pues color, nombre común, nombre latín y operación crecer, pues se saca una clase que se crea, que se llama planta, que contiene los atributos comunes que comparten tanto la planta de exterior como la planta de interior. ¿Vale? Tenemos una asociación con una clase-asociación. Y es necesaria, es a la fuerza necesaria. Porque si no, nuestro modelo, fijaros, estaríamos generando un modelo redundante en el que estaríamos repitiendo atributos en clases que no es necesario. Incluyéndolo en una única clase ya la compartimos con todas las clases que sean necesarias. Bueno, es que está mal dibujada. Estoy abajo. Es la herencia y va así, la herencia va así. Así sale aquí arriba, ¿eh? O sea que lo hemos dibujado aquí, pero sale así la herencia. Que tenía que estar como el otro lado. Entonces, la clase-asociación. Entonces, al decir que un jardín tiene, tiene, o sea, nosotros decimos, podríamos decir, puede tener, no, si tiene, tiene, pues eso es composición, no es agregación. Y entonces un jardín tiene cuatro y un parterre solamente puede pertenecer a un jardín. La relación uno-uno. Y luego, un invernadero puede tener muchas plantas y un parterre muchas plantas. Pero una planta de exterior solamente puede pertenecer a uno. ¿Pero un jardín, se puede conseguir un jardín sin intercalero? Sí, pero... En el desplaz sabemos que tiene invernadero. Claro. Se puede concebir. Pero nuestro modelo... El rombo debería ser, entonces, podría ser... Claro, pero nuestro modelo, ¿qué te dice? Es que está condicionado a nuestra realidad, claro. Claro, no nos he contado. Todos los números pueden ver y pueden ser, pues son correctos. Es la realidad. La realidad que tú quieras representar. Entonces, en esta realidad, nosotros decimos que mis jardines, a partir de ahora, yo cuando haré un contrato a una empresa para que me haga jardines, tiene que tener a la fuerza cuatro parterres un invernadero. No me puede dar un jardín con dos parterres. Tiene que tener cuatro. Porque el modelo ha dicho. ¿Vale? ¿Ya? Venga, ya. Venga, ya.